Voy a sanar tu herida en el desierto Voy a escuchar lo que me dicen los dientos Y es que siempre quieres salir Pero siempre te quedas Y voy a pedir al signo de la montaña Y voy a pasar de la lluvia a la tormenta Y es que siempre quieres salir Pero siempre te quedas Te sigo buscando en cualquier lugar Te sigo buscando en esta sucia ciudad Y voy a mirar un rato la nube en el cielo Y quizás tu cara se vuelve en ese momento Te sigo buscando en cualquier lugar Te sigo buscando en esta sucia Y es que siempre me acuerdo de ti Pero siempre te olvido La noche está llena de estrellas Llena de estrellas La noche está llena de estrellas La noche está llena de estrellas Y es que siempre te quedas 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 La noche está llena de estrellas Y es que siempre te quedas Y es que siempre te quedas